Y la presidenta Dina Boluarte ha dicho que desconocía, no sabía que los relojes Rolex que le prestaron eran artículos de alta gama, así como lo escucha. Este ha sido parte del testimonio, Paola, que ha dado la mandataria el pasado 5 de abril ante el despacho del fiscal Juan Carlos Villena. Testimonio que Panamericana Televisión ha podido obtener y que vamos a ir contando en los próximos minutos, porque la jefa de Estado ha hablado de todo, de la relación que tiene con Wilfredo Scorima, cómo conoció al gobernador de Ayacucho, en qué momento le prestó el famoso reloj Rolex. Y las circunstancias. Y las circunstancias también. En las que Wilfredo Scorima le prestó esta joya de lujo. Tenemos, Fernando, algunos extractos precisamente de lo declarado por la presidenta Dina Boluarte. Vamos de inmediato con ello porque tenemos parte de este testimonio. Y algunas preguntas que se hicieron durante este interrogatorio que duró, recordemos, aproximadamente 5 horas. Paola, bastante largo el pasado 5 de abril. Esta es la pregunta 48, por ejemplo. Se le pregunta a la presidenta si puede precisar desde qué fecha mantiene el grado de amistad con el señor Wilfredo Scorima Núñez. A lo que ella responde, desde que era gobernador electo, él llevó a Palacio por invitación del entonces presidente Pedro Castillo. No recordaba la fecha. Ahí sí no recuerda la fecha, ¿no? Pero en otras cosas, al detalle lo dice. Pregunta 49. Para que diga, si como consecuencia de los préstamos de estos objetos de alta gama, el señor Scorima le ha requerido solicitar algún tipo de beneficio para su gobierno regional. En principio, nunca supe que los relojes fueran de alta gama. Para mí siempre fueron relojes bonitos que él los debería usar en calidad de préstamo. Y ha dicho que jamás hubo pedido o intención alguna detrás de estos préstamos. Aquí viene la primera parte polémica, ¿no? Un tanto complicado de creer que si alguien te presta un reloj no te puedas dar cuenta. Si es un artículo de alta, medio o de baja gama. Y lo que señala también en parte de este párrafo, Paola, es que ella los usaba de alguna manera para presentarse en sus actividades oficiales. Lo dice, fueron relojes bonitos que los debería usar en calidad de préstamo. Más respuestas de la presidenta Dina Boluarte. Vamos, por favor, con la siguiente gráfica para ir conociendo un poco más de este testimonio largo que ha dado la mandataria ante el fiscal Juan Carlos Villena. Pregunta 54. Se le señala. ¿El préstamo de relojes y pulseras fue a cambio de alguna condición, promesa, ventaja o beneficio para Wilfredo Scorima? La presidenta lo niega. Dice que no, que nunca. Para que diga la señora presidenta de la república, ¿conoce el cumpleaños de su amigo Wilfredo Scorima Núñez? Sí, el 16 de julio. Eso sí recuerda, ¿no? Tiene bien presente la fecha de su cumpleaños. Por eso te digo, hay ciertas cosas que sí. De su huay. De su huay. Tiene bien frescas. Pregunta 56. Para que diga la señora presidenta con ocasión del cumpleaños de su amigo Wilfredo Scorima, ¿se llaman o se visitan? Es la pregunta, ¿no? Lo que la presidenta dice es que como amigos se saludaron en los cumpleaños de cada uno, incluso días después de mi cumpleaños, dice la presidenta, lo invité a una reunión que hicimos, pero no pudo llegar por agenda el gobernador, a su vez que nos llamamos y saludamos por la aplicación WhatsApp solamente. Hubo entonces ahí, Paola, imaginamos también una suerte de conversación por medio de WhatsApp entre la mandataria y el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Scorima. Y ojo que esto se ha dado ya después de que se revelara el famoso caso Rolex. Y tampoco ha quedado nada claro cómo fue que de pronto Wilfredo Scorima le presta este primer reloj que estamos viendo en imágenes, es el denominado Date Jazz. La presidenta ha dicho que Oscorima acudió a Palacio y que se quita el reloj de la muñeca y se lo da a la presidenta, ¿no? Para que, bueno, como dice Fernando, luzca un artículo bonito en las diferentes actividades oficiales. Pero esta versión es distinta a la que en algún momento dio el señor Wilfredo Scorima, que dijo que había comprado el reloj con justamente la intención de regalárselo a la presidenta Dina Boluarte y que ella le dijo, no, no lo puedo recibir porque lo tengo que declarar. Entonces él le dijo, te lo doy en calidad de préstamo. Y una versión distinta también, Paola, a la que dio en un primer momento la presidenta de la República. Cuando se le hizo la consulta por este famoso reloj, ella dijo que era un artículo de antaño que trabajaba de los 18 años, dando a entender que se lo había comprado con el esfuerzo de su trabajo. Algo que después cambió cuando dio esta famosa conferencia y dijo que solamente lo había recibido en calidad de préstamo. Estos han sido, digamos, algunos pasajes del testimonio que, sinceramente, Paola, siguen dejando más dudas que respuestas concretas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sobre el origen, sobre el fondo de estas joyas de alta dama. Porque también ella dice que el motivo por el cual devuelve los relojes es que se dio cuenta que los relojes no eran muy prácticos, que la hora se cambiaba de pronto, que a ella no le resultaba cómodo, que no sabía manejarlos y por eso le dijo, ¿sabes qué, Wilfredo? Toma, muchas gracias por los relojes, pero te los devuelvo. Pero ya los había utilizado buen tiempo. Por lo menos el Date Jazz lo había utilizado hasta en 58 ocasiones. Una versión bastante difícil de creer. Le preguntamos justamente por este testimonio el analista político Francisco Díez Canseco y esto fue lo que nos dijo al respecto. Vamos a escucharlo. Lo que estamos viendo acá es el intento de encubrir un hecho clarísimo. Esta señora recibió probablemente como regalo de Oscorima esos relojes y Oscorima a su turno recibió como gobernador de Ayacucho decenas de millones de soles para realizar obras que por supuesto habrá que investigar porque seguramente están también tenidas de corrupción. Y cuando ella cerró su ciclo en el sistema electoral peruano ganaba algo así como 4.682 soles mensuales. Entonces, ¿de dónde salió esa millonada de plata? Es la misma pregunta que hay que formularse respecto a los relojes roles. ¿Le prestaron la plata? Y si le prestaron la plata, ¿para qué se la prestaron y cómo la pagó? No, pues aquí hay algo muy oscuro detrás porque los roles yo creo que son la punta del iceberg de un desgobierno. Aquí no hay gobierno. No se plantean soluciones concretas para nada. Entonces, esto es un desgobierno y marcado por la mentira, por la frivolidad y por la corrupción que lamentablemente ha generado un contuberno del Congreso que le está haciendo mucho daño al país. Exactamente, Paola. Parece que el caso Rolex es apenas la punta del iceberg de todo lo que nos hemos venido enterando a raíz de esta revelación. Y ojo que en el testimonio se le hace la consulta también, ya lo mencionábamos días atrás, Paola, de que si la presidenta estaba dispuesta a levantar el secreto bancario, no para ver finalmente si dentro de su patrimonio todo estaba en regla. Algo que la presidenta se ha negado y ha dicho que solo lo hará si es que un juez se lo exige, se lo ordena. Y luego la presidenta se molesta, grita cuando de pronto la pifean en algún evento público como lo hemos visto esta semana en el Hospital Oasis. Correcto. Ella responde y bueno, lo que está pasando en la fiscalía seguramente seguirá su curso, pero me parece que por las últimas encuestas y por las cosas que le dicen en los eventos que participa la población ya la ha sentenciado. O al menos eso es lo que se puede percibir en las calles.